También sabemos que el presidente Trump, pues bueno, puede cambiar lo que son las demandas en contra de los empleadores y los accidentes de auto. Cuéntanos un poco acerca de eso, Jack. Exacto. Bueno, es muy importante entender que el presidente Trump, el presidente de los Estados Unidos, es el presidente de las leyes federales. Pero estas demandas, la mayoría de estas demandas, son abajo de las leyes del estado de Illinois. Entonces, no tienen nada que ver con esto. Entonces, no se preocupe si tiene un accidente de trabajo, un accidente de auto, una caída, un accidente de construcción, por ejemplo, la demanda no cambia, sus derechos no cambian. Y por favor, busca un buen abogado y empieza con su demanda, porque el presidente Trump no puede cambiar esto. Recuerda que si tiene usted alguna pregunta acerca de esto, pues puede comunicarse con nosotros a través de nuestra página en Facebook, es PerdoneUstedTV, o también por nuestra página en Internet. Esa es www.abogadochicago.com. Y Jack, pues siempre está dispuesto a contestar todas las preguntas. Exacto. Y si tiene una pregunta, puede llamar a mi oficina, 773-346-8000. Con mucho gusto nosotros podemos responder de sus preguntas. No hay problema. Mira, lo importante de entender que obviamente el presidente Trump está en control de los cortes federales. Y tenemos cortes federales aquí en Chicago. Pero lo bueno es que un buen abogado puede escoger cuál es de los dos cortes, los cortes federales o los cortes del estado, que el abogado quiere usar en la demanda. Entonces, ahorita es mejor usar los cortes del estado y el presidente no puede afectar esto. Ahí sí no afecta nada. Lo que sí afecta es el tiempo.